El Poder Judicial aceptó también el pedido de la Fiscalía de iniciar la etapa de prejuicio contra el cómico Pablo Villanueva Melcochita. ¿Qué le pasó a Melcochita? Recordemos que estuvo involucrado en la muerte de una persona en un accidente de tránsito en diciembre del 2016. Melcochita atropelló a dos personas que se trasladaban en una motocicleta y producto del accidente falleció Gilmer Castillo. Después de un año ya el Poder Judicial ha determinado que el caso amerita ir a juicio. Le abren juicio entonces al cómico Melcochita por este antecedente en su hoja de vida, un accidente que provocó la muerte de una persona. Y todo ello luego de evaluar los medios probatorios que la Fiscalía ha podido reunir, la Fiscalía de Paiján, y que demostrarían al parecer la culpa del cómico, la culpa que tuvo Melcochita en este atropello. ¡Gracias!